¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más. Bueno hermosas, pues el día de hoy les voy a mostrar unas cositas que tengo aquí, que son cositas nuevas que llegaron a la tienda de bisutería Dila, para que vayan a visitarla. Recuerden que soy fan de sus accesorios y de todo lo que les está llegando porque están súper súper monos. Como ustedes saben, y algunas fueron, el sábado tuve una convivencia con ellos, gracias a Dios me fue muy bien, fueron muchísimas, muchísimas de ustedes, fue mucha gente, me la pasé muy, muy, muy bien, ya me hacía falta algo así, de verdad. Y bueno, pues me traje algunas cositas de Dila Bisutería para enseñarles, voy a acercar mi mesa, para mostrarles lo que llegó nuevo, lo que les está llegando y las nuevas cositas que tienen. Y bueno, lo primero que saco por aquí es esta cajita, que desde la otra vez tenía muchas ganas de uno así, y miren qué bonito está. Por aquí les voy a ir poniendo el precio de las cosas, está súper lindo, es un cuernito y tiene los aretes, pero de verdad la cámara no hace justicia, no brilla como debería de brillar, más bien como brilla en persona, no le hace para nada justicia a la cámara. La medallita, perdón, la cadenita, está bien, bien bonita, y vean, no es tan largo ni tan corto. Esto, lo que tiene aquí, las piedras que tiene aquí, brillan súper lindo, y me encanta que venga con sus aretes, que también son como los mismos, ya pueden ver ahí, ahí pueden ver cómo brilla, y esto con el sol brilla, uff, uff, uff. Lo tienen en azul, si no me equivoco, lo tienen creo que en negro, como un color nude, pero yo decidí este en verde porque no tengo casi accesorios verdes, entonces me gustó muchísimo. Bueno, otra cosita es esta pulsera, que son de sus nuevas piezas que les están llegando. Pero, sí tienen que tener mucho cuidado en el centro, chicas, porque hay tiendas que te dicen, no, yo tengo lo mismo, más económico, pero no es la misma calidad. Eso sí se los juro y se los prometo que no es la misma calidad, porque son chinos los que venden otras tiendas y esto no. Bueno, vean, es esta pulsera que está súper, súper bonita. Bueno, a mí me encantó mucho, está hermosa, me encanta el ojo, todo está bordado en Shakira, y en la parte de atrás viene de piel, viene esto piel. Esto, chicas, esto no se les puede romper, ni se les puede hacer feo ni nada, porque viene como metido en la piel, está muy resistente, o sea, no hay forma de que se rompa ni nada, porque luego me estaban preguntando. Y lo único que sí es que les recomiendo que todas sus piezas siempre las vuelvan a poner en el empaque donde vienen, pues para que duren más, porque hay veces que les echamos perfume, ya saben, se nos atora, lo sacamos y lo metemos, no sé, de las bolsas, del pantalón o así, y pues sí se empiezan como, sobre todo esta parte de aquí, pero yo tengo unas desde hace como seis meses y se los juro que están intactas, pero esta me encantó. Había visto otra que tenía el color rosa mucho más, como más, ¿qué les digo?, más tornasol, no, tornasol no, como más fuerte, como el color que otro está neón, esa es la palabra neón, pero ya no alcancé, pero aún así esta me gustó. Y siempre que compro una de este tipo, que es una pulsera grande, me gusta comprarle su semanario, porque siento que así luce más, de verdad, como que tiene más vista. Y para esa pulsera, yo me traje este semanario, que está hermoso, que desde la otra vez le estaba yo echando el ojo y nada más no me decidía, y ahora que llegó esa, pues me gustó mucho, 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 de verdad, la combinación de las dos pulseras, o sea, hacen todo, 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 el outfit y vean, y aquí le pones pues la grande de corazón y se va a ver súper lindo, vean esto cómo brilla, la tienen así encuadrada, la tienen en redonda, tienen muchísimos tonos, muchísimos colores en los semanarios, y este, vean, está súper chula, esta brilla súper bonito, y siento que así en combinación estos dos se van a ver hermosos, porque es el mismo como tono de rosa. Bueno, otra cosa que también me traje, ya saben que yo soy amante de los aretes también, de todos los accesorios, pero los aretes como que me dicen, este, llévame, llévame. Pues vi estos aretes que me encantaron, me gustaron muchísisísimo, vean estos aretes, son lo máximo, son increíbles, o sea, es todo para mí, tienen el color que me gusta, están largos, no pesan, están súper monos, súper bonitos, no sé, me gustaron muchísimo, entonces, o sea, los vi y dije, no me puedo ir sin llevarme estos aretes, porque la verdad están bien, bien, bien bonitos, y el material, no sé qué hilo sea ni nada, pero se siente súper, súper suavecito. Bueno, otra cosita es este, que esta es una pulsera también de ojo, pero de ojo no tengo, creo que no tengo de ojo, tengo de boca, pero de ojo creo que no, pero este, el ojo es diferente, si pueden ver, este tiene como más detalle en el bordado, tiene como, pues como si fuera como en 3D, si me explico por los tonos de azul que tiene, siento que se ve como en 3D, y aparte me encanta que en la parte de aquí tiene, pues, muchos piedritas que brigen, y luego las piedritas que tiene alrededor, no sé, me gustó mucho, me encantó, muchos de ustedes me decían que no se decidían porque estaban muy grandes, que a lo mejor no se les iban a ver bien, pero, por ejemplo, este ojo, pues la verdad a mí no se me hace nada grande, y vean, se ve muy lindo, y es azul también, como el color que me gusta, y se ve muy, muy bonito, les digo, sí deben de tener como un cierto, o sea, sí se puede llamar cuidado, como en toda la joyería, chicas, todo lo tenemos que cuidar, o sea, no es que lo dejemos ahí botado, pero yo siempre lo que hago es que me lo pongo y siempre lo regreso a su bolsita, y bueno, me traje esta pulsera que es estilo como, creo que le llaman Pandora, las pulseras de Pandora, que hay muchos modelos, tienen muchísimos, muchísimos modelos ahí de estas pulseras, pero yo me traje esta que me gustó mucho, me llamó la atención, tiene una, ay, se me fue el nombre, chicas, se me fue el nombre, pero bueno, tiene una piña, tiene un corazoncito, súper lindo, aquí tiene colgado como una piedrita con un cisne, creo que este es un sol, si no me equivoco, una nota musical, es eso, una nota musical, y bueno, esta va así, tengo una que es un poco parecida, pero nada más tiene un charm, creo que se le llama a estas cositas, y entonces la quiero como combinar, y ya se van a ver súper, súper lindas, me gustó, les digo, hay muchas, 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 pero yo escogí esta en especial, pero tenían una de unicornio, ay, que me había encantado, me había gustado mucho, pero ya no la vi, ya no la vi. Bueno, para ese ojo, chicas, que les mostré la pulsera en azul, me traje este que es un collarcito, que siento que le hace muy bien juego a esa pulsera, es un collarcito bien, bien bonito, vean, está súper bonito, este igual está, de igual manera, bien detallado, si pueden ver, es lo, es igual, nada más que este, pues queda así de, así de collar, y vean qué chulo está, me gustó muchísimo, entonces, pues por eso me la traje, para que haga como, pues como el jueguito, si me explico, esto, les digo de atrás, es como gamusita piel, no sé qué sea, esto viene bordado, este silo, no se te va, pues no se te va a romper, ni se te va a ir como despintando, ni nada, esto es silo, entonces, está súper bonito, y, bueno, yo me cuelgo todo, hasta el molcajete, bueno, otra cosita que me traje, que también quiero que haga, que me haga como jueguito, pues es este beso, que este es igual, un, pues un collarcito, este es para el cuello, vean, y viene como para graduarlo, si lo quieres más corto, o más largo, igual, está muy bien detallado, esto es bordado, esto es bordado, lo de alrededor, no viene pegado, chicas, porque si viene a pegado, créanme que en unos días, ya fue, viene como, no sé, igual, de igual manera, como bordado, no sé, como con el hilo, lo posicionan, entonces, está súper lindo, pero vean qué bonito está, y en rojo, porque no tenía yo como de este tono, en rojo, y, bueno, creo que de ese no tengo bolsita, ¿por qué? ¿por qué no tengo bolsita? no sé, y, bueno, para que me combine, pues ahora sí me traje como varias combinaciones, me traje esta pulsera, que es igual una boca, pero es roja, y se ve hermosa, me gustó muchísimo, o sea, qué más les puedo decir, ustedes saben que, a mí me encanta todo este tipo de joyería, o a lo mejor si no lo quieres para ti, quieres hacer negocio, pues también es buen negocio, chicas, o chicos, entonces, pues sí, bueno, me traje esta otra pulsera, que tengo un semanario en color gris, que creo que le va a funcionar, esto también, todo esto es de lo nuevo que les está llegando, es esta abejita, pero vean qué bonito está, está bordada, brilla hermoso, está súper chula, yo la vi en la página, y dije, está divina, me la voy a poner, para que veamos cómo es que se ve puesta, miren qué bonita está, y les voy a poner un semanario gris, entonces ya le va a dar como más brillo, más vista, y se ve mucho, mucho, mucho más bonita, bueno, ya saben que a mí también me encantan los anillos, todo lo que son anillos, y sobre todo los que venden a Adila, están increíbles, están hermosos, es de lo último que está saliendo, bueno, pues me traje este anillo, que vean, ay, no les quiero hacer grosero, que vean qué bonito está, esto tiene como grabadito, no sé, es en color dorado, como pueden ver, se ajusta, lo puedes hacer más grande, o más corto, pero lo que me encanta, es el ojo, porque esto me va a combinar, con unos alites, que ahorita les voy a mostrar, que yo siento, que le van a ir bastante, bastante bien, pero vean qué hermoso, está este anillo, ay, no sé, quedé súper enamorada, y me traje este otro, que también me gustó muchísimo, viene como si fuera, varios anillos en uno, pero vean, solamente es uno, este sí no es ajustable, pero tienen de tamaños, pero aún así, vean, está súper lindo, y la cámara, de verdad, no le hace justicia, al cristal, como brilla, se ven hermosos, y así me quedo súper anillada, bueno, me traje este, esta pulsera, que estoy como tratando, de juntar varias pulseritas, de estas delgaditas, porque me quiero como poner varias, entonces, de labios, estos son unos labios, no tenía, entonces dije, pues ahora es cuando, esto no es plástico, chicas, esto es metal, no se les va a despintar, no se les va a hacer feo, están muy, muy, muy lindas, las pulseritas, de verdad, esta va para mis demás pulseras, bueno, estos son los aretes, que les digo, que me van a combinar con este anillo, porque, ahorita que los ven, ahorita que los ven, se van a enamorar, tanto como yo, me enamoré de estos aretes, chicas, vean, vean, estos aretes, si pueden ver como brilla, si pueden ver como brilla, como no, vean, vean como brillan, estos aretes, entonces, eso me va a combinar, muy bien, con este anillo, ay, no sé, los amé, estos aretes, desde que los vi, dije, están preciosos, están muy bonitos, brillan hermoso, y vean, están, ay, vean como brilla, vean, les digo, esto es de calidad, no crean que es plástico, si fuera plástico, no brillaran, no se les hacen feos, sí, hay que hacerles como su cuidado, de no ponerte el perfume encima de ellos, si me explico, no mojarlos, lo normal de joyería, pero, están súper, súper lindos, vean que bonito, brillan, entonces, con eso, con eso les digo, que me iba a combinar, el anillo que me traje, por aquí, ya casi acabamos, me faltan cuatro, tres cositas, este, también, este, dije, chiquitito, mini dije, que ahorita también están mucho en tendencia, me lo traje, a muchos de ustedes, en la convivencia les gustó, pero se decidieron comprarse otras cosas, yo sí me traje este, porque me encantó, vean, está súper, súper bonito, es un besito en rosa, pero todo tiene cristal, todo brilla, tiene cristal, y de igual manera, su, su cadenita, la puedes, graduar, más larga, más corta, como a ti te guste, como sean tus gustos, entonces, pues también está súper, bonita, bueno, tengo este, que creo que le llaman, el dije del amor, si no me equivoco, no sé cómo le llaman, es, este, chicas, que es como un color, es como, rose ghost, no es, no es dorado, ni plateado, pero, esto, lo especial, o creo que se llama, cien maneras de decir, no, mil maneras, no me acuerdo, si cien mil, o diez mil, en decir, de decir te amo, en la parte de aquí atrás, le pones la luz de tu celular, y refleja, como en diferentes idiomas, creo que la palabra te amo, no me acuerdo en cuántos idiomas, pero si lo refleja, y, a ver si les puedo dejar por aquí una imagen, para que ustedes vean, o un clip de video, como lo refleja, pero está muy lindo, este, se me hace bastante, pues no sé, bastante, bastante original, bastante bonito, a lo mejor lo quieres regalar, qué sé yo, ya saben, entonces también está súper bonito, bueno, y, ya por último, tengo esta, que es una pulserita de Frida, que ustedes saben que, yo, soy loca de Frida, pues es esta pulserita, que, es así pequeñita, no es tan grande, como la que yo tengo, pero, esta tiene, ya pueden ver, los pompones, súper, súper grandes, los tiene, más, como más chonchitos, más grandecitos, pero está bien hermosa, miren, esta pulsera, a ver, me la voy a poner, está muy, muy linda, miren, así puesta, y con varias, me encantan ponerme varias, y que esto cuelgue, que los pompones cuelguen, o sea, a mí me gusta muchísimo, pero vean qué bonita se ve, ahí está, está súper, súper bella, esta es arte Miyuki, pero no es el arte Miyuki chafa, que ustedes encuentran, en cualquier esquina, esto está muy bien hecho, muy bien terminado, y está súper, súper, súper bonita, y pues, esas son mis cositas de Dila, pues quiero agradecer a Dila, por la invitación, a la convivencia, de verdad, muchísimas gracias, los aprecio mucho, ustedes saben que los quiero mucho, que son unas excelentes personas, y pues, ahí estamos, ahí estamos con ustedes, chicas, pues yo me despido, las quiero muchísimo también, les mando un beso enorme, y pues yo las veo, para un siguiente video, les mando besos, bye, bye.